Cuídate mucho, fuerte, gracias, listos. ¿Cuánto fue el monto de 11%? Lo que pasa es que me toca pagar las de la familia, la mila de la familia. Pero bien, les digo que la gente que estamos muy agradecidos por su aportación en un sitio, pero que sobre todo, pues, tengan la seguridad y les vamos a estar dando noticias y cuentas sobre lo que se hace y no necesitan la portadora aquí a través de este día. Porque sabemos que es dinero que les cuesta mucho ganar todos los días a través de su trabajo. Para el mes de enero, que es el mes más fuerte de recaudación. Por eso vamos a iniciar ya algunos de los programas y proyectos que están en el plano municipal de desarrollo, de obras, de obras, de viajes, de seguridad pública. Bueno, la semana que entra estaremos aprobando el camino, justamente el plano municipal de desarrollo, que cuenta el programa por programa lo que estaremos haciendo este año. Los tres años, pero estaremos haciendo el primer año de trabajo. ¿Qué sectores se verán más beneficiosos con lo que han cumplido para este año? Todos, todos. Lo que es bien importante es decir es que no vamos a dejar ninguna zona de las ciudades protegida, tanto el sur, el norte, el centro, el oriente, el puniente. Tenemos obras y programas para toda la ciudad, para todas las ciudades. ¿Cuáles serán las primeras obras de la ciudad? Bueno, ahorita tenemos las tubuglorietas que las realizamos el año pasado, pero vamos a empezar a poner ya primeras piedras e inicio de programas para este año. Un poquito de paciencia. Ya justamente me voy a hacer una reunión con los directores para empezar ya los procedimientos administrativos para las obras y para los programas. ¿Qué prioridades? ¿Qué prioridades? Las prioridades en el municipio son obviamente seguridad pública, que déjenme decirles que esta semana justamente que se conmemora la semana de fútbol día, pues el municipio de Chihuahua ha tenido buenos índices de seguridad en la ciudad. Somos los índices, tenemos los índices directivos más bajos del Estado. Cerramos diciembre, que no es para nada alentador saber que tuvimos 14 homicidios, pero tuvimos 14 homicidios en el municipio de Chihuahua, sobre la ciudad de Juárez, pues estuvo arriba de los 200. Y bueno, pues tenemos una disminución de índices de los índices importantes en la hora que cerramos el año. Y sabemos que falta mucho por hacer. También ayer tuvimos un acuerdo muy largo con el directo de seguridad pública. para revisar las zonas en las ciudades que están siendo afectadas por la delincuencia, por los robos a negocios, por los robos a casa de inversión. Y tenemos mucho que hacer todavía en el robo a negocios, pero lo importante es que ya estamos definiendo la estrategia para empezar la implementación. Y hay un plan operativo muy importante, un plan operativo que ha servido en este año, gracias al director de la Coloya, y que lo vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir operando por la seguridad de los chihuahuas. Es el rubro más importante para Chihuahua en este año. ¿Cuál es el monto a recaudarnos en el previal este año? En el mes de enero 470 millones de pesos. Tú puedes ver la ley de ingresos. La ley de ingresos está perfectamente bien estipulada. ¿Cuál es el monto a recaudarnos? ¿Cómo vamos con los deudores rezagados? Vamos muy bien, vamos muy bien. Están los procedimientos jurídicos que están caminando. Gracias a todos y gracias al trabajo de la tesorería también en los deudores. ¿Cuánto nos deben? Grandes, chicos y medianos. No, pues no tengo la cifra ahorita exactamente, pero por siempre hay gente que te debe. ¿El diputado Aguilar ya se reportó? Está un procedimiento jurídico. Alcaldesa, los adultos mayores ponen el ejemplo, vienen a cumplir con la contribución. Sí, agradecemos mucho a la señora Rita, que tiene justamente 10 años, que es la primera que viene aquí a pagar el predial. Llegó ayer en la noche, en las 10 de la noche, a esperar que estuviera abierto a las 5 y media de la mañana. Las oficinas se las eximina para pagar su predial. Entonces, gracias a ella y gracias a todos los chihuahuenses que aportan el predial otra vez, porque sabemos que les cuesta mucho aportarlo al municipio, porque es parte de su trabajo de todos los días, de todo el año. Y decirle a los chihuahuenses que ese recurso se está usando de forma transparente, se está usando en las obras, en los servicios que ellos necesitan, que son obras y servicios bien planeados, que no son ocurrencias, que son cosas que a ellos les sirven para tener una mejor calidad de vida. Así que si sigan acercando a pagar el predial, vamos a estar dando cuenta de este recurso que les llega al municipio, como lo hemos hecho en los últimos dos años. Gracias.